Necesitamos recuperar la capacidad de inversión que supo tener nuestro municipio, la capacidad de inversión en obra pública, que hoy el 91% de la obra pública de nuestro partido está siendo financiada con fondos nacionales y provinciales. Pero también queda en manifiesto ese bajo porcentual para financiar obra pública con fondos municipales en el presupuesto 2022, 6%, la mitad del porcentaje histórico que supo tener este municipio. No podemos seguir rematando la joya de la abuela, el impuesto a la piedra, el derecho de explotación de cantera para financiar gastos corrientes. Si meses atrás, después de la elección del año 2019, funcionarios municipales dijeron y manifestaron públicamente que nuestro municipio era autónomo. No fue así y quedó demostrado en plena pandemia cuando nuestro gobernador Axel Kicillof giró fondos para que nuestros empleados municipales puedan cobrar el sueldo en tiempo y forma. En materia de seguridad vial, sabemos lo que es transitar la localidad, la parte centro de la ciudad de La Barría y nos hicieron creer que el nuevo sistema de estacionamiento medido venía a resolver esa cuestión y la rotación de los vehículos garantizando la fácil movilidad por el centro de la ciudad. Sabemos que no es así, que no funcionó y no solamente que no funcionó, sino que perjudicó puntualmente a nuestros comerciantes. Esos comerciantes que no solamente fueron afectados por el sistema de estacionamiento medido, sino que también fueron afectados directamente por el intendente municipal vetando la eximisión del pago de la tasa de inspección en seguridad y higiene que los eximían un 50%.